en ese sentido la gente veo que se cuida pero hay mucha gente en la calle Marcelo, bueno el tema de los supermercados es un tema que sigue siendo normal, mucha gente en los supermercados hacen colas para entrar el banco también repleto el correo también uno ve todo ese movimiento sumado a que bueno, están los servicios esenciales y por la tarde ahora se abrió la otra actividad comercial que son los locales que están dedicados a la venta de ropa los que venden conjuntos deportivos bueno, hay cierta normalidad yo veo mucho movimiento Marcelo en Libertador que bueno lamentablemente tiene que ver con esta presión también que ejerció el comercio para que se puedan abrir otras actividades respecto a los horarios porque te acuerdas que era muy particular Libertador que habría en ciertos horarios ciertos días y demás ya eso quedó atrás no, no, se sigue respetando en algunos casos hubo ampliación de horarios hasta las 21 por ejemplo antes era hasta las 19 en algunas actividades pero digamos la gente de los bancos los comercios esenciales hablen de mañana y a partir de las 2 de la tarde hablen los otros negocios que no son esenciales ah, perfecto perfecto un poco para ir conociendo cuál es el movimiento allí en Libertador algún otro tema que quieras comentarnos Cristian bueno, hoy a las 10 de la mañana está previsto una conferencia de prensa Marcelo por parte del doctor Hugo Castro que es el abogado del doctor Vilariño el doctor Vilariño es dueño de la clínica San Lorenzo que bueno, un poco había comentado ayer de que hay un problema con esa clínica que pretende funcionar como un lugar que va a responder a las necesidades del hospital Los Calorías como un anexo, digamos bueno, habían hecho todo el trámite para que se haga eso después, bueno mandó una carta de documento el dueño de la clínica al municipio, al intendente por abuso de confianza dice la carta de documento porque no le comunicaron nada al dueño que iba a funcionar el anexo del hospital así que bueno, estaban en ese trámite para ver si se firmaba un contrato y demás bueno, hoy en la mañana va a aclarar este tema el doctor Hugo Castro que es el abogado del dueño de la clínica bueno, estaría bueno saber qué pasa con ese tema porque si se había avanzado tanto ya estaba todo previsto y venir ahora y decir que no se había enterado de lo que estaba pasando creo que es medio de tiempo pero bueno, hay que ver qué dice el abogado del dueño de la clínica porque para haber avanzado porque ya se había avanzado tiene que haber habido autorización de alguien porque no creo que solamente la gente del hospital Orías patió la puerta y dijo acá vamos a instalar creo que hubieron conversaciones previas bueno, si ese es el tema de discusión el tema puntualmente pasa porque el municipio hizo una inversión muy importante para refaccionar esa clínica prácticamente estaba abandonada Marcelo se hicieron trabajos hay 24 camas ahora listas para usarse se hizo pintura en todo el interior el exterior toda la parte de los sanitarios hablo de cañerías la plomería en sí fue refaccionada se hizo una inversión importante bueno, ahora hay que ver el dueño parece que quiere plata por alquiler evidentemente pero bueno vamos a escucharlo al abogado a ver qué nos cuenta y seguramente mañana te estoy dando más detalles bueno, ojalá se solucione eso porque en definitiva es para aportar a lo que es justamente la lucha contra el COVID y para poder habilitar más caras para que no colapse el sistema así que bueno vamos a ver qué creo que pasa en Libertador bueno Cristian te agradecemos por el contacto bueno, te mando un abrazo Marcelo gracias gracias